No, 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 no Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que sabe aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Sufrir un desengaño Enamorado más que nunca De un amor equivocado Y quien no perdió algún amor A ver, a quien no le ha pasado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que le v 울ó un adiós Que no lloró un adiós Que no lloró un adiós Que no lloró un adiós La mano Que el�izador Que no lloró un adiós ¡Gracias!